Qué placer tener a Inés Melchor a mi lado. Inés Melchor. Varias veces ha sido campeona sudamericana y panamericana de atletismo. Y además, maravilloso esto también, récord sudamericano de maratón. Lo sigues teniendo. Dos horas 26 minutos 48 segundos. Desde el 2014, y todavía nadie la puede superar. Lo más interesante, lo más interesante de este panel, y es muy importante, es que las cuatro personas que me acompañan son mujeres. En un ratito va a estar acá Meche Correa. Ana María Choquehuanca es emprendedora natural de la ciudad de Arequipa, dirigente gremial y ahora congresista de la República, aparte de ser ministra de la Mujer. Daniela Osores, fundadora de Reciclando, es una ONG que utiliza las botellas de plástico para hacer frazadas y donarlas a personas de bajos recursos y que viven en zona de frío extremo. Y Meche Correa, que va a llegar en cualquier momento, les dije su nombre completo, lo voy a repetir. Ella es, me falta un nombrecito ahí, pero básicamente es Mercedes Toledo Araos. Correa es el apellido de su esposo. Y ella adopta este nombre, Meche Correa, y se convierte en una artista y diseñadora peruana que admira la historia y la diversidad cultural del Perú. Y ha estado en varios desfiles y presentaciones de moda a lo largo del mundo y ha representado al Perú, incluyendo la capital de la moda, o el país de la moda, que es Italia. Y sus creaciones son extraordinarias, inspiradas en nuestra propia cultura y en el universo peruano. Yo les quiero pedir un favorcito para comenzar. Sencillamente quiero que me cuenten, una por una... Ahí está su micrófono, si necesitamos estas cosas para hablar, para que la voz se escuche un poquito más. Para que me cuenten, básicamente, en qué consiste su emprendimiento. Vamos a comenzar con eso, ¿de acuerdo? Lo que han hecho. Esto de acá que las ha llevado a una forma de éxito. Comenzamos contigo. Hola, buenas tardes. A ver, ahorita tú. Hola, y ahora sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Osores. Soy fundadora y directora de Reciclando. Reciclando es una asociación sin fines de lucro. Lo que hacemos principalmente es promover actos en favor del medio ambiente, principalmente el reciclaje de botellas de plástico PET, para hacer con ellos productos, pero productos que generen impacto social. Esos productos, en este caso, son frazadas polares, hechas también 100% de botellas de plástico PET, las cuales donamos a niños que están expuestos a bajas temperaturas. En realidad, en el caso de Reciclando, nunca ha sido fácil para nosotros, principalmente porque en el tema de emprendimiento social, o particularmente en nuestro caso, el tema de la ejacidad de recursos, tanto económicos como recursos humanos, es uno de los principales factores que en sí te frena un poco para seguir creciendo. Es importante, claramente, poder ser sostenible, que es el reto de todos los emprendimientos sociales, o de la mayoría, para poder seguir impactando y escalando, no solo en las mismas zonas geográficas, o en los mismos beneficiarios, sino seguir impactando en otras zonas, en otros beneficiarios. En nuestro caso, de verdad, que ha sido importante poder dar a conocer nuestra misión, tocar todas las puertas que han sido posibles. Al principio, manejábamos por todos los limas recogiendo botellas, tocando puertas, en sus inicios nos cerraron las puertas. Hoy en día, justamente personas o empresas que en su inicio nos dijeron que no, hoy en día nos buscan, y creo que eso también es importante, ver cómo reciclando poco a poco ha ido creciendo. A la fecha hemos podido obligar a más de 2.500 niños, hemos recuperado casi 20 toneladas de plástico PET. En el Perú se producen al día 30.000 toneladas de desechos al día. Podemos reciclar hasta el 30%, pero los peruanos, ¿qué hacemos? Reciclamos solo el 4%. Tenemos muchísimo para hacer. Y en general, como les mencionaba, ha sido un trabajo de verdad difícil, pero lindo y satisfactorio. Y lo más importante, lo que yo recalco, es la perseverancia y el esfuerzo que hay que ponerle sobre todo cuando algo es tu sueño y es tu pasión. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Muchísimas gracias. Yo he estado leyendo algunas cosas sobre Daniela y ahora vamos a hacerle preguntas sobre este camino, porque cuando una persona logra un determinado éxito, es sencillamente el resultado de un montón de esfuerzos. Y vamos a ver todos esos problemas que tenía Daniela, por ejemplo, sobre dónde almacenar las botellas y cómo transportarlas y cómo recogerlas de un lugar a otro. Ya lo vamos a hablar de eso. Inés, a ver, trabajar y desarrollar esta capacidad en un espacio donde definitivamente no hay un gran apoyo al trabajo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, soy deportista desde los 11 años. He ganado distintos triunfos para nuestro país. He comenzado con las pruebas de corto aliento desde 1.500, actualmente corro la maratón. 1.500 para mí es larguísimo aliento. Bueno, esa es considerada. 1.500 metros, demasiado. Medio fondo, actualmente compito en lo que es fondo, la maratón completa, los 42 kilómetros. Aparte de ello, también he acabado la carrera de derecho. Actualmente soy abogada. Hacer las dos cosas a la vez ha sido bastante complicado. Como te digo, tanto desde el colegio ya he agarrado un hábito un poco cansado, diría yo, pero cuando uno hace lo que le gusta, no es cansado ni sacrifica nada. Aunque muchas personas cuando conversamos me dicen has sacrificado lo que es la amistad, la familia, pero yo no lo veo como un sacrificio. Yo lo veo algo que me gusta y lo hago con pasión. Y uno cuando hace con pasión sale bien todo lo que quiere. Desde el colegio vengo practicando el atletismo. La universidad también lo he llevado a la par, los dos. Ha sido bastante cansado porque el físico y la mente también, como que al practicar el deporte también trabaja la mente. Entonces uno llega a las 10, 11 de la noche con ganas solo de dormir y despertarse al día siguiente a las 5 de la mañana para poder entrenar. Es una rutina bastante, que otros lo llaman sacrificado. Yo estoy acostumbrada porque desde los 11 años me he acostumbrado a esta rutina. Exigente, le podemos decir, digamos que no sacrificada, exigente. Te exige mucho. Es bastante exigente, es bastante, esa es la palabra ideal, exigente. Pero que yo me acomodo bastante a este tipo de vida o a este ritmo de vida que llevo. ¿Estás satisfecha con lo que has conseguido? Sí, estoy muy contenta. Como te digo, compito desde la categoría menores, juveniles, mayores. He ido paso por paso. He comenzado desde las pruebas cortas, que ha sido 1.500 para mí una prueba corta. Soy de Huancabelica, vivo en Huancayo. La altura me ha ayudado bastante para poder mejorar mi nivel deportivo. Y como siempre, a nivel nacional, todos los que somos de provincia, las competencias de larga distancia nos van súper bien. De provincia de altura, porque, o sea, provincia de la costa no es exactamente igual. Cuando eres de la altura, sí. Sí, de la altura. Sí, estamos hablando de 1.500 metros sobre el nivel del mar para arriba. Ahorita tenemos a Gladys Tejeda, que ha campeonado también en México. En México ayer. Entonces, sí, todos los deportistas que hemos sobresalido o que estamos sobresaliendo somos a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Eso también es una ventaja para nosotros. Ok, no me quedan esperanzas en mí. Ministra, un placer tenerla aquí. Me estaba diciendo, no sé si está funcionando, si no preso en mi micrófono no tengo ningún problema. A ver, cuéntenme. ¿Usted no es deportista? No. No. Tampoco está haciendo un emprendimiento social específico, ¿no es cierto? Varios. Varios, varios. Yo voy a hacer un cambio ahorita y le voy a dejar mi micrófono. ¿Cómo? Ahí está Mercedes Correa. Meche, por favor, adelante. 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 Gracias por venir y por estar con nosotros. Asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver un segundito. A ver si este micrófono... Ahí estamos. Ahora sí, este micrófono está funcionando. Muy bien. Cuéntenme de su paso por la vida. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Cuáles han sido las dificultades para llegar al lugar donde usted está? En este momento es usted congresista de la República y es ministra de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. Pero su labor principal ha sido la labor de emprendimiento, ¿verdad? Cuéntenos un poquito cómo ha sido. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a Comex, no sólo por la invitación que me ha hecho el día de hoy, sino además porque quiero también felicitarlos por los 10 años de realización de esta Cumbre PYME de APEC. Y yo les pido un fuerte aplauso porque creo que estas iniciativas... El día de hoy en la persona de Jessica Luna, quien ha sido siempre muy entusiasta para poder prepararlo con cariño y creo que estas iniciativas tenemos que saludarlas desde el sector privado, desde el sector público, porque hacen que precisamente la PYME, que es lo que me preguntaba, un sector que muchas veces ha sido indiferente a la mirada de los gobernantes de turno de hace muchos años. Entonces, ha logrado por fin que nosotros podamos poner en agenda los temas que se tratan en estas cumbres. He tenido la oportunidad de estar en la primera Cumbre APEC en China, hace 10 años precisamente, y esto ha ido creciendo aquí en el Perú. Y bueno, yo quería contarles que, en verdad, bueno, yo nací dentro de una empresa. Nací desde muy pequeña, mis primeros pasos los di allí, en una empresa familiar que fundó mi padre haciendo camas, en una empresa de metal mecánica que ya más o menos tiene 50 años, es una empresa familiar. Y en verdad, escuché que hablaba de pasión, mi antecesora, y sí es cierto. Si uno no siente pasión por lo que hace, en verdad, no se hace mucho. Fui empresaria desde muy pequeña. Considero que lo fui, porque al comienzo, por ejemplo, cuando era menor de edad, me ocupaba de los inventarios. Nosotros teníamos ferreterías y me acuerdo que contaba los tubitos con papelitos, porque no había otra forma de hacerlo. Y luego, cuando visitábamos las sucursales que teníamos, ya fue pasando el tiempo. Y aprendí a amar y a querer el campo empresarial en lo que se refiere a metal mecánica. Muchas veces, cuando paso por una empresa hoy en día y siento ese olor a grasa, al olor que tiene el metal, a mí me trae, a mi mente recuerdos que son lindos, pero también recuerdos duros, porque hacer empresa en el Perú no es fácil, es muy difícil. Y sobre todo, siendo formal, uno tiene que cargarse una mochila muy pesada. Entonces, yo tuve un maestro, y ese maestro fue mi padre. Mi padre que hace ocho años se encuentra en el cielo y que me enseñó, en primer lugar, que las personas que hacíamos empresa teníamos que cultivar valores y teníamos que cultivar, sobre todo, valores, dedicación, pero también tener principios. Y siempre me decía que los principios no eran negociables. Al paso del tiempo, cuando yo ya aprendí, manejaba la parte de finanzas de la empresa, empezamos a trabajar en otras áreas, pero me decía, tú ya tienes experiencia en esto, deberías compartirlas. Él siempre solo sugería, nunca imponía. Entonces, yo lo pensé y fundé una asociación de mujeres hace 20 años y empezamos a trabajar en una experiencia compartida con ocho amigas más en otros rubros. Y ahí, ¿qué viene? Viene la voluntad de poder compartir el trabajo, pero también de buscar mejoras y beneficios para ese sector, para ese entorno en el que uno se desarrolla. Y fue así que llegué a Lima, yo soy de Arequipa, y aquí en Lima lo que uno busca es la mejora, pero la mejora en unidad, la mejora unilateral no funciona. Tiene que ser con acompañamiento. Y ahí viene lo de la dirigencia gremial. La dirigencia gremial a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque si bien es cierto, hay problemas en un sector, por ejemplo, como el de la PYME en el Perú, nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos en una mesa y llego a ser presidenta nacional de los gremios de pequeña empresa antes de ser congresista. Fue una tarea de más de 20 años, una lucha constante por buscar mejoras, por tratar de buscar beneficios. Y me acuerdo que cuando me invita, hay una palabra clave cuando uno va alcanzando y va subiendo peldaños en la vida. Y se hablaba de reconocimiento, sí, es cierto, este panel dice éxito y reconocimiento. Y eso es verdad, porque a mí me busca un partido político, porque habían hecho una encuesta en regiones donde querían saber qué personas tenían reconocimiento en sus regiones. Y para mi satisfacción también fue que me dijeron, tú ocupas el primer lugar en reconocimiento por lo que haces para los demás. Creo que eso es importante. Importante trabajar para uno, pero cuando uno hace empresa, yo creo que tiene que hacer empresa no para uno solo, sino también para los demás. Y fue lo que pasó en mi caso. Entonces ahí ya, bueno, el campo de la política para mí nunca fue muy atractivo. En verdad, la política partidaria, sobre todo, nunca la practiqué, pero sí hacemos política social. Y yo tengo la seguridad de que todos ustedes hacen política social. Y la política social es eso, es tratar de subir en la vida, tratar de ser la mejor o el mejor en lo que hagamos, tratar de luchar día a día por conseguir bienestar para nuestras familias, tratar de llegar a un punto, a un objetivo cuando nos enfocamos en él. Entonces, me di cuenta también de que estas oportunidades no se presentan cada día, sobre todo cuando uno viene luchando año tras año en conseguir que el gobierno me mire, que el Estado me dé algo, que el gobierno me mire y cada vez es más difícil. Y mis amigos, los de la Asociación Nacional, que eran todos varones, en una última reunión que tuvimos me dijeron, esto no da más. Si nosotros no estamos ahí, nunca vamos a lograr nuestros objetivos, nunca vamos a poder caminar por nosotros mismos. Ahí yo me convencí de que efectivamente si yo podía dar más, tenía que hacerlo y me involucré en el campo político. Un campo político que hoy me abre muchas oportunidades y no solo a mí, se las abre también al sector al que pertenezco y sobre todo a la mayoría de peruanos. Es muy lindo poder hacer cosas por los demás. Cuando yo me vengo a Lima para el Congreso, empiezo a trabajar desde el primer día formando mesas de trabajo para personas con discapacidad, para turismo, nosotros tenemos una semana de representación, entonces ahí empezamos a mover todo. Y uno se da cuenta de que sí, la legislación es importante, que la tarea del Congreso en sus tareas de control y fiscalización también es importante. Y vamos subiendo, vamos soñando. Yo nunca he dejado de soñar. La invitación para ser ministra, ahora soy ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables. Para mí es una tarea muy importante y es el reto más difícil que me ha tocado asumir. Para mí esta tarea es delicada, pero yo pienso que si uno, cuando aún me parecía el día siguiente de haber juramentado, que lo había soñado y decía, pero no, esto ya no es algo que dependa solo de mí, esto depende de muchas personas, esto depende de poder tener alianzas con otros ministerios, de poder hacer en grande muchas cosas. Y yo me di cuenta de que desde aquí puedo hacer las cosas que siempre he soñado y que yo puedo seguir siendo empresaria, porque ahora soy empresaria dentro del sector público. ¿Puedo cambiar muchas cosas? Sí podemos cambiar, para mejorar, para luchar contra la corrupción, para poder hacer las cosas mejor. Cuando uno viene de enfrente, uno ve las cosas mucho más abiertas, tiene más óptica. Y yo creo en las personas, pero sobre todo creo en las personas que nunca han tenido la posibilidad de hacer empresa, de desempeñar sus cargos profesionales de repente, porque no hay esas oportunidades. Y yo creo que sí hay que dar esas oportunidades. Para mí la vida es una oportunidad. Y el éxito no se alcanza porque yo triunfo. El éxito para mí no es algo que yo logro sola. El éxito será para mí cuando yo vea que he podido desarrollar mejor mi país. Creo que sí, en ese entendido, si hoy tengo un encargo y si hoy puedo demostrar mi capacidad empresarial, este es el momento. Yo miro al cielo siempre y le pido a Dios que me dé fuerza y fortaleza para seguir adelante, porque el campo político es un campo muy difícil. Pero creo que si un político es leal, es íntegro y es honesto, tiene el éxito asegurado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Muy importante y muy motivador este mensaje, no solamente del éxito personal, sino del éxito de lo que nos rodea. Meche, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Cuéntanos brevemente, a ver, hemos estado, pasamos la posta acá. ¿Ahora se escucha? Sí, claro. Cuéntanos brevemente cómo ha sido este proceso de tu marca, Meche Correa. ¿Cómo funciona? Bueno, en primer lugar, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Acércate un poquitito más al micrófono. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo esta tarde con tremendas mujeres y con tremendo caballero en un día tan importante. Gracias. Bueno, mi historia es bastante larga. Yo tengo un emprendimiento muy largo. Por una razón especial, ¿no? Porque yo soy diseñadora y yo me inicié mirando al Perú, siendo mi inspiración el Perú. Decías algo muy importante ahora y creo que lo han dicho también todos, que un primer ingrediente es la pasión. Y yo soy una más que se aúna a decir que efectivamente ese es el ingrediente, creo yo, más importante en todo aquello que uno quiere hacer en la vida. Es descubrirse a sí mismo y entender qué es lo que a uno realmente le gusta. Y yo creo que cuando uno encuentra ese punto, esa gran pasión, es el motor que nunca descansa. Es el motor que hace que, pese a lo que suceda, uno avance. Y mi pasión era un poco compartida. Una gran pasión por lo que hago, pero también una pasión inmensa por el Perú. El Perú, mi país, gracias a Dios, bendito sea Dios que nací en esta tierra maravillosa, a mí me ha conmovido desde lo más profundo de mi ser siempre. Desde que lo empecé a conocer y lo empecé a recorrer, lo empecé a conocer, lo empecé a amar, porque no se puede querer lo que no se conoce. Yo empecé a descubrir mi país y cada día me enamoraba más. Y me sigo enamorando de él porque el Perú es, yo creo que tendría que vivir varias vidas para terminarlo de conocer y explorar. Y bueno, un determinado día dije, este es mi camino y salga lo que salga, yo voy a tomarlo de manera profesional. Naturalmente que todo el mundo me vaticinó un fracaso total, porque lo que yo transmitía a través de mi trabajo eran prendas, objetos, con inspiración peruana, con un sello del Perú, inmediatamente que lo mirabas. Pero ese era mi reto, o sea, tomar todas las maravillas que mi país me daba, tomarlo y transformarlo, pero transformarlo con respeto. O sea, transformándolo justamente con ese deseo de que al transformarlo se mirara y se identificara el Perú. Es más, y se identificara hasta la zona de donde venía la inspiración. Meche, pero ¿por qué te decían que eso podía ser un fracaso? Porque, claro, hace 25 años, la verdad, nosotros los peruanos nos queríamos muy poquito. Realmente no apostábamos por lo nuestro. Es más, despreciábamos lo nuestro. Y eso te lo digo de cerca porque a mí me tocó vivirlo. Pero, sin embargo, a mí no me parecía despreciable ni me parecía feo, me parecía bello, me parecía hermoso. Lo que pasa es que también yo soy una convencida de que probablemente era en cierto modo natural que sintiéramos eso los peruanos. Veníamos de vivir etapas dolorosas del país, de una crisis de terrorismo, en donde la política era muy triste. Vivíamos realmente una situación en la que nos mirábamos a nosotros mismos y no encontrábamos más que una nube gris. O sea, no veíamos esperanza. Entonces, lo que quería la gente era irse del Perú, salir. Yo creo que eso ha sido el ingrediente más importante que ha hecho que el peruano no volteara los ojos y se diera cuenta de las maravillas que teníamos. Hoy, gracias a Dios, a pesar de los problemas que hay, y creo que en todas partes del mundo hay problemas, no existe perfección, el Perú está en otra situación y gracias a Dios, los jóvenes de hoy les ha tocado tener un país distinto y diferente, en donde comienzan a encontrar la maravilla de lo que es nuestra tierra. Una pregunta pequeña, ¿dónde está ahora tu éxito? ¿En qué consideras tú que tú tienes un éxito en este momento? Bueno, yo te voy a decir que el gran éxito para mí es esto, que hoy me inviten a mí y me reconozcan para que yo pueda compartir mis experiencias. Un gran éxito para mí es haber sido yo el motivo de inspiración para otras tantísimas mujeres, para que también quieran lanzarse a hacer su propia empresa y además, tomando lo nuestro como base. Eso para mí, créeme, que es un orgullo que nadie me lo va a quitar porque creo haber sido una, si no la primera, una de las primeras que encontró en lo nuestro un tesoro. Y luego, por ejemplo, la historia de la lock bag, ¿no? Yo tengo un bolso que marqueteramente le puse lock bag o el bolso del amor, que es un bolso que está hecho con la tela donde se llevan a los bebés. Por eso es que le llamo el bolso del amor. Y yo veía que era para cargar a los bebitos y también era para llevar sus paquetes cuando no tienen al bebé. Los que pinchaban. Así es. Entonces, yo hice algo realmente sencillo. Lo que yo quise es hacer un bolso, pero que al mirarlo, identificaras la forma, ¿no? Te llevara a la forma de cómo ellos llevan sus paquetes o a sus maravillosos bebés, que es para lo más importante que ha sido hecha esta manta que se llama Yigya. Y realmente, bueno, al poco tiempo que la hice, hoy a lo largo y ancho del país, tú la vas a encontrar en todos los centros artesanales, ¿no? Ahí yo logré dos grandes maravillas. Una, que una prenda hecha acá en el Perú con esa potencia y esa fuerza de lo que significa la Yigya, está en casi todas partes del mundo. Probablemente yo gano menos que todos los demás, o no lo sé, pero lo copiaron porque era fácil copiarlo. Realmente con una máquina sencilla casera tú puedes realizar ese bolso. Entonces, yo sé que esto es la fuente de trabajo de muchos hogares sencillos que en donde con una simple máquina lo pueden hacer y es un negocio para que ellos puedan vivir y superarse en la vida. Y como eso, hay muchos ejemplos de mujeres y hombres que han seguido mi ejemplo y yo creo que ese realmente, te lo digo con sinceridad, es el mayor y el más grande valor que yo me llevaré el día que me vaya. Perfecto. Muchísimas gracias, Meche. Interesante. Gracias. Tenemos cuatro formas diferentes de ver el mundo. Un emprendimiento social, por un lado. Un desarrollo individual cargado de pasión. Un desarrollo no solamente personal, sino gremial, importante, el desarrollo de los demás. Y una inspiración que puede mover a los demás. Todos casos de éxito. Pero lo importante es que los casos de éxito siempre tienen espacios de fracasos y de miedos. ¿Cómo emprender desde el inicio? ¿Cómo comenzar? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Cuáles han sido los errores que se cometieron? ¿Los fracasos? Esos momentos en los cuales se falló. Wendy nos explicaba hace un ratito, a Wendy Ramos, aprender a reconocer dónde estuvo la falla y qué cosa puede hacer para que no se repita. Ahí va el aprendizaje. Y le quiero preguntar, ¿dónde han estado sus fracasos? Esos momentos que ustedes dijeron, uy, uy. Daniel. Bueno, en verdad, fracasos hemos tenido muchísimos desde que empezó la idea hace cinco años. Yo creo que uno… Cuente exactamente qué cosas haces con estas botellas, porque creo que no es muy claro. ¿Recicla botellas? Lo que hacemos es promover el reciclaje. ¿Promover el reciclaje? Promovemos. O sea, la idea es educar a la población. Principalmente nos enfocamos, o estamos intentando enfocarnos en colegios, en niños. De hecho, es muy curioso, porque al menos a mí, hace 10 años que salí del colegio, no es que en el colegio me explicaron mucho sobre el reciclaje o sobre los problemas o las consecuencias de nuestros actos en el medio ambiente. Hoy en día, si es una práctica que es mucho más común en los colegios… Se está extendiendo, ¿no? Exacto. Y es más curioso todavía cuando los niños son los que le enseñan a sus papás. Papá, no botes esto, recíclalo, o vuélvelo a utilizar. Entonces, es al revés. El niño es quien le enseña a sus papás. Y eso lo hemos comprobado en muchos casos. Entonces, promovemos el reciclaje, tanto en personas naturales, cualquiera de nosotros que reciclen en sus casas, principalmente botellas de plástico PET, que son las de agua, gaseosas, rehidratantes. Y las tapitas también las dejan en los diferentes centros de acopios que tenemos. Y también lo hacemos con empresas a través de diferentes programas. Un programa que tenemos que se llama Botellas que Abrigan. Y lo que hacemos es hacer un programa relacionado con el medio ambiente y también un poco de sensibilización social, porque lo que hacemos es un producto de impacto social, que son frazadas. ¿Qué es específicamente? Entonces, con las botellas hacemos frazadas polares. Es un proceso industrial. Las botellas primero se aplastan, se limpian, se lavan, luego pasan por una especie de caldera enorme, cae el agua, se vuelven como una especie de fibra. Esa fibra luego se estira, pasa por una especie de rollos, se va haciendo el hilado y finalmente se convierte en una tela grande. Y esa tela la confeccionamos y termina siendo frazadas polares. Las que donamos son más o menos de dos plazas, son frazadas grandes, gruesas, pesan 450 gramos en metro cuadrado. O sea, son frazadas que realmente inclusive pesan cuando están durmiendo. Y esas las llevamos tanto en Lima como en el interior del país. Y hemos... En Pachacútec, tengo entendido que han hecho un montón de trabajo. Empezamos en Pachacútec en el 2015, que de hecho, si bien reciclando, empezó en el 2012. Tres años después, recién fue que pudimos... Ok, a eso voy. Tres años después. Exacto. O sea, has tenido que luchar contra qué. ¿Qué cosa es lo que te producía el freno? Primero, el tema de la logística. Para nosotros, mover las botellas es muy costoso. Conseguir las botellas, que es la materia prima, para poder finalmente que esas botellas no terminen en nuestro mar, sino terminen en las manos de niños. Que no solo le llamamos frazadas, le llamamos esperanza. Porque lo que nosotros hacemos es llegar a zonas totalmente desatendidas donde realmente no llega nadie. Eso es lo que intentamos hacer. O niños que no han recibido, porque hay muchas zonas, por ejemplo, toales de Puno. Y hay veces que las empresas van, se toman la foto y sí, ayudan. Pero hay veces que dan tantas frazadas que los niños ya no saben qué hacer con esas frazadas. Entonces, lo importante es justamente ir donde se necesita. Y aclaro también que la realidad es que mi frazada, si bien va a ayudar a ese niño que durante la noche, que ese niño que probablemente no tiene nada, sea abrigado, no va a evitar que ese niño muera. Esa es una realidad. Pero al menos, digamos, un paliativo, algo, que mitigan algo, ese problema. El problema del frío. El problema del frío, para abrigarlo durante la noche. Ese es tu proyecto, digamos, esa es la visión largo plazo. Lo que estoy diciendo es, ¿qué impedimentos tenía? Me dices el primero, era la logística. La logística. O sea, mover las botellas de un lugar a otro. Primero, conseguir las botellas. Conseguirlas. Entonces, ¿qué pasa? Mi familia, mis amigas, le toca la puerta a mi colegio. Ya, ok, te voy a dar mis botellas, que es lo que necesito para hacer las frazadas. Luego, ahora tengo que llevar todas esas botellas a la planta, que claramente no es mi planta, es lo tercerizo. ¿Y de dónde salía la plata? En arte. ¿Perdón? ¿De dónde salía la plata para mover esas cosas? En mi camioneta, con mi mamá, con mi familia. Ok, tu gasolina, tu camioneta. Exacto. Ya, buenazo el emprendimiento. Sí, y me paseaba por todo Lima con el tráfico, cargando botellas en mi camioneta, hasta ya no poder ver, y luego llevarlas a la planta, acumularla en mi casa, que era un depósito lleno de botellas. Ok. Y luego llevarlas hasta la planta en arte. Entonces, el principal problema era conseguir justamente la materia prima, que son las botellas, para hacer, luego movilizar, que lo hacía. Mientras más gente me decía, ok, sí, pero recógelo, yo ya no tenía la capacidad para seguir recogiéndolo. Entonces, mientras más personas me querían ayudar, yo llegaba a un punto que decía, ya no puedo. Ok. ¿Y qué hiciste para eso? ¿Qué hice? Bueno, además de tocar muchísimas puertas a diferentes empresas, empresas, la idea era de que las empresas lo lleven a la planta, que es como hoy funciona, que me ahorro, entre comillas, esa logística. Las empresas lo llevan directo a la planta. En ese entonces, primero era convencerlos y venderles el proyecto. Segundo, era que digan, ok, y obviamente decirle que lo dejen en la planta, no hay opción. Era, ok, ya te di mi tiempo, ya te escuché, pero no me pidas ahora que te lleven las botellas hasta la planta. Entonces, en ese momento, empezamos a armar un equipo y desde nuestros bolsillos empezamos a financiar camiones. ¿Qué cosa hizo que la gente cambiara de opinión y que se atreviera a llevar esta materia prima a la planta? Nos ha tomado cinco años lograr eso. ¿Cinco años? Cinco años. ¿Tú sabes cuánto tiempo le llevó a Uber ser conocido? No. 11 años. A Uber, perdón, no a Uber. Estoy mintiendo, a Waze. A Waze. 11 años. 11 años que estuvieron pataleando y que a partir de los diferentes momentos, errores, presentaciones, lograron. ¿Tú lo has hecho en cinco? Sí. Golpe en el pecho. Daniela, voy a seguir, voy a seguir con Inés y después regresamos. Inés, a ver, tu caso es diferente. Tu emprendimiento es un emprendimiento más personal, es un desarrollo tuyo. Pero es un desarrollo que no necesariamente tienes apoyo. El Estado no dijo, ¿sabes qué? Inés Mechor, sí, nosotros creemos en ti, te vamos a apoyar. No fue así, ¿verdad? No. No. ¿Cómo hiciste? Yo creo que el problema en un deportista es los inicios. Sí. El iniciarse como deportista. En sí, practicar este deporte es costoso, tenemos que tener un buen implemento deportivo. En el atletismo son las zapatillas, unas zapatillas adecuadas. ¿Te las tienes que cambiar cada cuánto? Dependiendo de la prueba que corres. En caso de fondo, estamos hablando de la maratón máximo, nos dura un mes y medio a dos meses. Ok, o sea, un par de zapatillas nuevas cada mes y medio a dos meses. Sí. Chévere. Y además no cualquier zapatilla, tiene que ser zapatilla de calidad. Tiene que ser zapatilla de... Bueno, son distintas zapatillas, porque es distinto para competir, para entrenamiento, para fondo. Ah, sí, eso no sabía. Son distintas zapatillas. Ya. Entonces, más o menos cambias cuatro pares cada dos meses. Ya, fácil. Sí, entonces, las zapatillas, porque si tú no usas unas zapatillas adecuadas, lo que te produce son lesiones. Claro. Lesiones en las rodillas. En la cabina. Las rodillas son las más comunes. Entonces, para poder evitar todo esto, siempre tenemos que tener unas zapatillas adecuadas. Después está la alimentación. una buena alimentación para poder rendir bien. Entonces, una persona que viene de... que es de recursos económicos bajos, no puede costear el costo de las zapatillas. Estamos hablando más o menos de 800 soles mensuales aproximadamente. ¿Cómo se hace? Es un sueldo mínimo. ¿Cómo se hace? Yo, gracias a Dios, he tenido familiares, porque mis padres solos no pudieron cubrir el costo. Entonces, he tenido mis tíos cercanos que sí me han podido apoyar. Y además, Inés sola no trabaja sola, sino trabajo... Detrás de mí hay un equipo que me ha estado apoyando desde un inicio. Desde un inicio, tú me has dicho que has comenzado desde chica en atletismo. ¿Cuál fue ese inicio en que te apoyaron? ¿Ahí de niña más grande? De niña. Estamos hablando desde los 12 años. ¿Creyeron en ti? Sí, hay personas, no hay empresas, sino hay personas que sí han creído en mí. Está mi familia, está mi representante que actualmente es. Ha sido bastante complicado yo decidirme a ser deportista, porque como tú mismo lo has mencionado, el apoyo por parte de las empresas y del Estado viene después, cuando tú ya alcanzas un nivel deportivo. ¿Es exitosa? Sí, cuando ya eres exitosa. Ya. Entonces, no solo para mí, yo sé que para todos los deportistas que no cuentan con unos recursos económicos buenos, es muy complicado. Y en Perú tenemos muchos talentos que a falta de este apoyo, deciden retirarse o dejar de practicar ese deporte y dedicarse a hacer otras cosas. La pregunta entonces es, ¿qué cosa te hizo seguir? La pasión por este deporte. ¿Pasión? Sí, mi pasión. Hacer lo que algo me gusta. Y siempre tenía en mente que iba a ser grande y que iba a cumplir todos mis objetivos que me trazaba. Siempre en los entrenamientos, cuando no tenía, no sé, por ejemplo, cuando venía a Lima a competir, siempre desde Huancabío salía con esa mente, voy a ir a ganar. De acuerdo. ¿Y cuándo sentías que no conseguías lo que querías? ¿Cuándo sentiste que hubo algún fracaso? ¿Lo sentiste en algún momento en tu vida? Por supuesto, como deportista he tenido, no solo uno, he tenido muchos fracasos. Uno de ellos, y para mí lo más fuerte que personalmente me ha llegado a impactar, es cuando uno entrena cuatro, tres, cuatro años exclusivamente para una competencia. Y en el momento de la competencia o durante la competencia te lesionas. Yo creo que eso no solo te afecta emocionalmente, sino psicológicamente. ¿Y qué cosa haces frente a una lesión? Porque eso no es cualquier cosa. Una lesión es una lesión. ¿Sacaste alguna lección de eso? ¿Algo se transformó en ti? Por supuesto. Como una vez que tú terminas de competir o ya pasó la competencia donde no has podido cumplir tu objetivo, yo creo que uno tiene que analizar qué es lo que ha hecho mal o en qué ha fallado. ¿Y tú lo analizabas de verdad? Sí, por supuesto. ¿Aprendiste? Sí, para poder corregir y no vuelva a repetirme lo mismo en otra competencia. Esa es básicamente la idea. Sí. Yo eso siempre lo hemos analizado, no solo en una lesión, sino hasta en la misma alimentación, porque nosotros tenemos que tener una alimentación bastante rígida, no podemos pasarnos el 12% de grasa corporal. Son un montón de cosas que vamos analizando. Entonces, siempre tenemos que estar y cumplir al 100% todo lo que tenemos trazado. Si alguien tiene menos del 12% de grasa, ¿yo le puedo hacer alguna donación? Si es menos, es mejor, pero para nosotros lo máximo que podemos tener es el 12%. Gracias, Inés. Ana María. A ver, estamos hablando... Fuerte el aplauso para Inés, por favor. Qué importante lección estamos sacando de todo esto. Estamos hablando de, eventualmente, los fracasos, esos momentos que no funcionaron. Te hemos escuchado dar un discurso muy alentador al inicio. Pero, ¿cuáles son los momentos en que Ana María Choquehuanca ha sentido... Uy, ya no se puede. Yo creo que lo que le pasa a todos los empresarios cuando quieres crecer y de repente te embarcas y te metes de lleno con los bancos en el tema financiero. Creo que ese es un punto bastante... Para un empresario es un punto bastante difícil porque es cierto que uno quiere... Y antes era peor, ¿no? Ahora tienes una competencia, tienes unas instituciones de microfinanzas bastante vastas en el mercado, pero antes eran pocos bancos, ¿no? Y cuando uno tiene una pequeña empresa, en primer lugar tienes que tener muchos respaldos. Nosotros, de alguna manera, lo teníamos. Y queriendo crecer así, expandimos varias ferreterías. Y me acuerdo que empezamos a trabajar y nosotros siempre fuimos de la idea, mi padre era de la idea de trabajar siempre directamente. O sea, directamente con, por ejemplo, en este caso, con un distribuidor de tubos de una transnacional. O sea, ahí, no con el intermediario. Pero también eso te significa un reto muy grande. Entonces, yo me acuerdo que un tiempo era que tú amanecías y todos los días había letras. Todos los días tenías que pagar letras porque habíamos crecido, cierto, pero habíamos contraído también obligaciones. Y para nosotros no pagar era más que un pecado, ¿no? Entonces, ahí le dábamos, decía, pero ¿y esto? Y mañana y pasado y no tenías cuándo. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta que muchas veces hay que medir, digamos, la capacidad que uno puede tener de retornar. Pero también si no te arriesgas, no creces. Y nosotros estábamos en lo cierto de tener que arriesgar. Pero eso, para nosotros, yo no lo tomaría como un fracaso, pero sí como momentos difíciles. Porque mi padre tuvo una experiencia bastante fea con un banco que apoyaba a las empresas. Un banco, bueno, en aquellos años cuando empeñó la maquinaria, o sea, ahí la hipotecó para sacar un préstamo y comprar maquinaria mucho más moderna. Y nosotros no pudimos, no alcanzábamos, porque la problemática nacional que se vive en el momento define mucho la capacidad de retorno que tú tengas. Vino una época difícil y no había de dónde. ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que mi papá lo que más cuidaba era el nombre y decía, no, ya no vamos a poder pagar. Fue en realidad un momento muy difícil que a mí me marcó mucho, porque me acuerdo que en la noche yo encontré muchos diarios de circulación en mi casa. ¿Qué pasó? O sea, que nosotros habíamos llegado ya a una estación de embargo de la misma maquinaria por no haberla podido pagar, pero que mi padre no podía. O sea, él decía, no. Y yo aprendí de eso. Nosotros los empresarios tenemos que luchar hasta el final. Él era un hombre luchador, pero como no te imaginas. Decía, no, yo no puedo, no voy a perder mi maquinaria. Bueno, hicimos de todo y al final ya el aviso del embargo estaba en esos diarios. Se compró toda la edición. Pero no nos levantaron nada. Compró toda la edición para que el nombre no se perjudicara. Buscando que el nombre, él decía, yo soy José Domingo Choquehuanca y esa es la empresa que nosotros vamos a sostener toda la vida. Entonces, sí, compró toda la edición. Fue un momento bastante triste. Nosotros todos llorábamos ahí, decíamos, pero no. Y eso te da fuerzas. O sea, yo pienso que dentro de una empresa no se deben mirar las bajas como fracasos. Las tienes que mirar. Son momentos difíciles, tristes, bien penosos, pero tienes que mirarlos como un impulso que te da fuerza para poder seguir. Te impulsa. Realmente esas situaciones que uno vive a veces dice, no, he fracasado, no debí haber hecho. Mentira, sí lo debiste haber hecho. Pero tienes que seguir, tienes que impulsarte más. Y eso es lo que yo hago siempre. Y digo, soñar que no haya mañana mujeres que sufran violencia, que sufran maltrato. A mí me hace, por ejemplo, tratar de crear una arista más dentro del ministerio donde yo pueda fortalecer la autonomía económica de las mujeres. O sea, tienes que ponerle siempre un qué haces, una solución. Pero creo que sí, hay fracasos. La vida está llena de éxitos y de fracasos. Pero más que fracasos, creo que hay que verlos como oportunidades. Como siempre hemos escuchado, siempre escuchamos, no, son oportunidades, sí es cierto. Son oportunidades, pero también tenemos que estar preparados para enfrentar esa oportunidad. En el campo político yo postulé el año 2000 al Congreso de la República porque, bueno, fui acompañando a una mujer. Yo creo mucho en las mujeres y yo soy tan fanática de las mujeres que cuando esta mujer me llama a las 3 de la mañana para que vaya a una lista, ni siquiera sabía en qué número iba ni nada y la acompañé. En verdad yo no sabía ni hacer campaña, lo mío era empresa. Pero igual fuimos y yo perdí la elección, o sea, no gané. ¿Qué sentiste cuando perdiste? Que había ganado mucha experiencia, que había conocido un campo político en el que no quería verme involucrada nunca más. Esa lección es perfecta. Vamos a pasar un ratito a Meche. Pero ya me ves aquí. Te veo por ahí justamente. Esa es la lección que no cumpliste. Meche, ¿algún fracaso que tú hayas percibido? Algo que tú hayas visto y que digas, tú te metiste, tú eres diseñadora de interiores, ¿no es cierto? Profesionalmente sí. Profesionalmente sí. Sin embargo, el Perú te hizo cambiar la visión. Así es. Tuviste el Perú y ahí dijiste, acá hay un mundo fantástico y tu diseño comenzó a ver cuestiones que estaban relacionadas con uso de cosas como este love bag y prendas importantes. ¿Cuándo has sentido que ha habido algo que no ha funcionado? ¿En qué momento tú has dicho, uy? Bueno, indudablemente que en el camino hay momentos muy difíciles y más aún nuestro país. Nuestro país es un país bastante complicado y difícil y más aún cuando uno decide tomar un rubro, además, diferente. Porque yo hasta el día de hoy sigo siendo diferente. Porque cuando tú estudias diseño de moda, yo soy autodidacta, ¿no? Pero cuando tú estudias y te formas, digamos que te enseñan a que hay tendencias que te marcan lo que va a venir de moda, bueno, de acá a muchos años en adelante. Entonces, digamos, para no arriesgarte en tus inversiones, tú te formas y haces tus colecciones en base a lo que ya se sabe que se va a usar. Pero tú fuiste disruptiva. Lo mío fue completamente distinto, porque yo, mi tendencia es el Perú. Entonces, es algo que, raro, pues, ¿no? Para lanzarlo al mundo, además. Y siempre he sido diferente. Pero descubrí en que el hecho de ser diferente, ese era mi gran valor. Porque, claro... ¿Dónde fue que pisaste la piedrita que te hizo tropezar? Porque eso, yo sé, obviamente eres una exitosa. Meche Correa es una marca exitosa. Pero, claro, por favor, por Dios, he llorado muchas veces de frustración, de angustia. ¿Ante qué? Bueno, en primer lugar, yo emprendo algo, como te vuelvo a repetir, en un momento en el que no se identificaba al Perú como algo con futuro. Y menos aún si teníamos, tomando la inspiración, en mi caso, de diseño y de creatividad, aquello que la gente, la mayoría, le parecía feo, lo miraban con desprecio. O sea, ese ha sido mi reto. Bien complicado. Al principio fue bien difícil, bien difícil. Porque a mí me parecía bello y hermoso, pero había poca gente que lo comenzó. Yo he tenido que educar, en realidad, mostrar que era lindo, que era bonito. Te voy a hacer una pregunta adicional. Sí. ¿Y tú ya estabas viviendo de eso o eso era sencillamente parte de una especie de hobby o de cuestión paralela? No, no. En realidad, así empieza. Empieza porque yo, bueno, gracias a Dios, tuve y tengo un esposo que me ha apoyado desde un principio. Si no hubiese sido realmente... Y la marca tiene su apellido. Es más, sí. Sí, es verdad. Y justamente tiene su apellido porque si él no me hubiera dado el apoyo incondicional desde un principio, no sé, la verdad, otra sería la historia, probablemente. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. También, también. Claro que sí. ¿Por qué no? Es verdad, ¿no? O sea, yo en un momento le dije a mi esposo, yo iba a dejar todo lo que estaba haciendo, que lo estaba haciendo muy bien, por seguir el camino de algo que a mí me... Sentía que lo amaba profundamente y era lo que yo quería seguir haciendo todos los días. Y él me dijo, o sea, la verdad, la vida es bastante corta y si eso es lo que te hace feliz, deja todo el resto, yo te voy a apoyar y haz lo que tú quieres. Lo clonamos, ¿ah? Entonces, eso realmente fue lo que... Por eso es que yo soy Meche Correa. El apellido es por parte de mi esposo, porque valoré muchísimo el hecho que él me diera, me empoderara para yo poder seguir adelante con esto que yo amaba. O sea, no empecé viviendo de esto, ¿no? No empecé... Tampoco pensé imaginando ser una empresaria. O sea, nunca imaginé eso. Era simplemente lo que yo amaba y adoraba y lo hacía, porque yo con mis propias manos hacía mis primeras flores con las telas de Gilla. En fin, créeme que fue la pasión lo que me fue llevando y luego descubrí que podía ser una empresa y luego he hecho una empresa. Y hay momentos, en mi caso, de compromiso, como tú decías anteriormente, que ya uno, no sé, las mujeres en especial, tenemos algo dentro como muy profundo con nuestros sentimientos. Y para mí viajar el Perú, recorrer el Perú, pero recorrer el Perú profundo, para mí ha sido algo que le agradezco a la vida porque aprendí a querer al Perú de verdad. O sea, pero hubo un compromiso ahí grande porque, claro, yo ya comenzaba a trabajar con estas comunidades y tú comienzas a trabajar con personas a las que aprendes a querer y a comprometerte con ellas. Entonces, tu éxito es el éxito de ellos y tu fracaso es el fracaso de ellos. Y yo no quería tener un fracaso para ellos, yo quería poderles seguir dando posibilidades de trabajo. Entonces, esa ha sido la mayor complicación para mí, realmente meterme en deudas y una serie de cosas que, como les digo, Dios mío, muy largo de contar en pocos minutos, pero sí ha sido motivo de muchas lágrimas, de mucho dolor, de mucha frustración. Pero convencida, yo he sido convencida de que lo que yo hacía era precioso, que era súper lindo. Y sigo insistiendo, o sea, ahí está todo tu convencimiento y toda la pasión, pero vamos a ver justamente este tema de cómo moverse. Dentro de esta visión, y una visión que podría apuntar a una empresa, no siempre tenemos todo totalmente desarrollado. Nos estaba contando Daniela que ella siente esta visión para movernos y ¿tenías la visión de lo que iba a ser el resultado final? O ese resultado final que has encontrado ahora, tengo entendido que ya no estás trabajando en una empresa sino estás metida directamente en este proceso de reciclaje. No, o sea, trabajo también. ¿Todavía tienes tu trabajo normal? Sí, pero trabajo, bueno, yo he empezado a trabajar en banca, después en retail, en moda, y hoy en día sí soy 100% alineada en lo que hago. De hecho, mi pasión y lo que me levanto y me motiva a seguir es reciclando. Reciclaje, pero voy a esto. La visión que tú tienes ahora de reciclaje, ¿es la que tenías cuando comenzaste? No, para nada. ¿O que ha llegado a ese resultado? No, o sea, de hecho, desde que empecé a formar la idea, o sea, yo siempre tuve en claro desde muy niña, creo que sin exagerar desde los 8 años, que quería hacer algo relacionado a lo social. Siempre quise hacer algo, siempre. Y de hecho, llegó un punto en mi vida en que dije, es el momento. Y que dejé de ayudar en diferentes instituciones y ONGs para hacer lo mío. Entonces, de hecho, el concepto de reciclando ha mutado en el tiempo, y lo que es hoy en día, jamás lo imaginé. A eso voy. O sea, muchas veces nuestro emprendimiento parte de una idea, pero el hecho de irte confrontando con la sociedad, con los logros, con las necesidades también de un consumidor, te hace cambiar y orientar tu trabajo. Por supuesto. Inés, ¿contigo es un proceso semejante? Por supuesto. Categoría menores, quería ganar a categoría menores. Lo hice, pasé a la categoría juveniles. Una vez que terminé el colegio, quería retirarme del atletismo para poder estudiar la universidad. Pero después ya me traté de acomodarme a los horarios, a la nueva rutina, y a la vez estudiaba la universidad y también entrenaba. Recién en el 2012 pasé a la prueba de maratón. Son cuatro años casi exactos que vengo en esta nueva prueba. Entonces, cada objetivo que cumplía me trazaba nuevo objetivo, nuevo objetivo. Desde que comencé nunca pensé, voy a llegar a correr maratón. Ok, es a eso a lo que voy. Acá tenías un objetivo inicial y de pronto, estando acá, tú dijiste, pero mi objetivo puede ser más allá. Sí. Y ese fue tu proceso. No tiene mucha diferencia con lo tuyo. O sea, es una especie de escalamiento. ¿En función de qué? ¿Qué cosa es lo que te hace ver más allá? El cumplir tus metas. Por ejemplo, llegas, bueno, en el deporte vas por categorías. Categorías menores, juveniles, mayores, y también por pruebas. Por qué tipo de pruebas. Yo la otra vez le preguntaba a mi hija, que es medio fanática también de correr, ella corría la media maratón, y le digo, bueno, tú te entrenas, ¿y cuántas veces corres la media maratón para finalmente correrla en la competencia? Y me dice, no, nunca corrí la media maratón. El entrenamiento funciona de otra manera. ¿Cómo que funciona de otra manera? No pruebas lo que vas a hacer hasta que llegas al final. No, papá, me decía. El entrenamiento son recorridos más cortos, con diferentes intensidades, con diferentes fuerzas, y finalmente llega el momento en que corres la prueba. Yo dije, ¿qué? Sí. ¿Así es? Es cierto. Nosotros al año, yo oficialmente compito dos maratones al año. ¿Y es la única vez que corres los 40 y algo kilómetros? Los 42 kilómetros. Solamente esas dos veces. Dos veces al año. Los entrenamientos máximo, exagerando, llegamos a 34 kilómetros. Ya. Entonces, no llegamos a 34 kilómetros. ¿Cómo haces con esos 6, 7 kilómetros que te faltan? Las intensidades. Fuerte. Las intensidades. Las intensidades. Ok. No tenemos el producto totalmente definido, y sin embargo, eres capaz de conseguir un campeonato, y de tener un récord panamericano. Me parece absolutamente extraño. Pienso en el emprendedor, que tiene una visión, y esa visión puede ir aún más allá, pero todavía no se ha probado. Aparecen miedos. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Miedo? Miedo a Dios, sí. Al diablo hay que tener miedo. También, también, hay muchos. Bien. Yo creo que nosotros vamos por la vida, y tenemos que pensar que esto es un proceso productivo. Yo lo veo así. Porque donde estemos, en el campo donde tú estés, tienes que producir. Si tú produces todo el tiempo, tú siempre vas a hacer las cosas bien, por lo menos vas a ir en esa línea. Para mí, el producir donde yo esté, ha hecho que yo pueda, digamos, de repente, algunas veces hacer más de lo que esperan de mí, de repente obtener ese reconocimiento del que yo hablaba. Eso, para mí, es muy importante. Ana María Choquehuanca, ¿se imaginaba dónde está? Ahorita te lo paso el micrófono. ¿Se imaginaba dónde está ahora, cuando era, digamos, una chica de 17 años? No. ¿Cómo te imaginabas en el futuro? Lo que pasa es, bueno, yo siempre traté de hacer las cosas bien. Ese siempre ha sido mi norte. Donde estuviera, siempre traté de dar la mayor capacidad, dar el mayor tiempo. Y también pienso que algo muy bueno es que uno no calcule a dónde quiere llegar. Si tú te pones un objetivo y dices, yo quiero llegar ahí, de repente la vida te da la sorpresa y tú puedes llegar más allá. Para mí no tiene que haber límites, no tiene que haber nada. La experiencia política no estaba en tu proyecto. No. La experiencia, no, pues dije ya que no. Por eso digo, y de pronto apareció. No, las circunstancias donde tú te manejas, a veces te dicen, no, ahí hay que estar. Ya más madura, ya más serena, uno piensa y ahí hace la lucha. Yo fui la más votada de mi región, por ejemplo. Y fui la más votada porque, bueno, al margen de ese reconocimiento, de pronto que yo le agradezco a mi región, es también el tema este de que tú vas por ahí y quieres hacer las cosas bien. Entonces, vas a una elección, no tienes mucho dinero para una campaña, pero tratas de aplicar estrategias que te permitan de repente llegar. O sea, te enfocas. Yo siempre me he enfocado. Y creo que hay que enfocarse en lo que hacemos nosotros todos. Muchísimas gracias, Ana María. Una última palabra, se nos está terminando el tiempo. Meche, este asunto. Obviamente tú no tenías una visión completa de lo que iba a venir para adelante porque el mundo te fue abriendo las puertas. Dentro de este proceso, ¿qué habría pasado si este emprendimiento que tú hacías no hubiera funcionado? Nunca me lo... Nunca me lo... No, te lo planteo ahora. Me lo planteas ahora. No sé qué hubiera sido. No creo. Porque yo, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir con respecto al camino que quise recorrer, nunca, no sé, nunca... No, no me hubiera levantado otra vez. Me hubiera levantado muchísimas veces. No creo que me hubiera detenido y no creo que lo hubiera dejado en el camino porque desde que... Habría mutado probablemente. Habría cambiado de proyecto. Habrías visto de otra manera. Probablemente. O sea, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que estaba... Quería mucho lo que hacía. Estaba segura de que tenía que ser un éxito en algún momento. Además, muy pronto yo también tuve mucho compromiso con mucha gente. Con mucha gente con la que trabajaba. Y ese fue otro gran motor para mí. Claro, hoy yo nunca me imaginé ser embajadora de la marca Perú. Nunca me imaginé ser la presidenta de la Alianza de Diseñadoras del Perú en este momento. Nunca me imaginé llegar a África, llegar a Europa, llegar a tantas partes del mundo llevando y representando al Perú con mis colecciones y recibir tanto aprecio y tanta admiración de la gente por lo que hago. O sea, es algo que le doy gracias a la vida, que me regale esto. Pero detrás de ello son muchos años y mucho empeño y muchas cosas. Muchas gracias, Meche. Bien. Gracias. Sencillamente para terminar, gracias, fuerte el aplauso para ella. Tenemos pasión, tenemos una relativa visión de lo que viene, tenemos un adaptarse a las circunstancias, tenemos un trabajo arduo y constante, porque si no hay, pero lo más importante, y que me lo han dicho de alguna manera, es el trabajo con los otros. Y el trabajo con los otros es algo que nos define y nos cambia. Muchas gracias a las cuatro por haber estado con nosotros. ¿Sí? ¿Quiere decir algo, Inés? Sí, dale. Bueno, solo ponerse en conocimiento que mi persona y un grupo hemos creado una asociación sin fines de lucro para apoyar a los niños de recursos económicos bajos que les imposibilite poder cumplir sus objetivos como deportista. Me parece fantástico. ¿Cómo se llama la organización? Es la asociación Inés Melchor. Perdón, repítelo. Asociación Inés Melchor. ¿Asociación? Inés Melchor. Inés Melchor. Con eso podemos ayudar a los jóvenes que quieren desarrollarse en el deporte. Muchísimas gracias. Vamos a terminar de esta manera este conversatorio.